La publicidad desengañó La manipuladora de mes adolescén Pareu de consumirse entre ellas y hasta ver No me esperé que vos finge que te abandonas Que me esperas a través de la publicidad Vos pa' pensar que tené un mes que tal vez Que vos farás sentir vos mi lloro A los tindras o a yo Per tindrime cada vegada Sentir vos mi lloro A los tindras o a yo Sentirme cada vegada La solución para una revolución Estos pomés Vas a perder ya De consumir no desencetrella Tení que ver un consum responsable El temporal Poder de proximidad Y hacer la malestar multinacional Y hacer la malestar multinacional del mes Compriné que menja en cada época del año Nosotras nos costa muy poco Y hacer la malestar Y hacer la malestar Y hacer la malestar un poco a los tindras o a yo Y hacer la malestar de la comida Y hacer la malestar de la comida Y hacer la malestar de la comida Si vos vos, si vos vos, si vos vos, si vos vos. La felicidad, scene garrionza, manipulador, la demensa no le 뉴� Maggie, fa booster, istru your time tragedy El Silbermón es una ilusión, el real nos va a tocar, nos va a pasar y no lograr, nos la hacemos y disfruten, a veces están, o si no se farán en total desierto, a veces están, o si no se farán en total desierto, a veces están, o si no se farán en total desierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!